Bueno, yo quiero darles la bienvenida a una instancia que a mí me gusta mucho y estoy segura que a ustedes también les va a gustar mucho. Esto es La Fogata de la Verdad. Vamos a pedirles que abran su corazón y que con la misma honestidad que han tenido durante toda esta jornada y con el mismo compromiso, cariño y verdad puedan también responderla. ¿Lo hacemos? ¿Se atreven? Vamos. Comenzamos. Pablo, partes tú. Bien. Mi pregunta es para, obviamente, mi amiga Javi. Es una pregunta que nunca te he hecho, por lo tanto te voy a sorprender. La pregunta es la siguiente. Te pido que te traslades a lo siguiente. Han pasado 20 años. Tu hijo tiene 22. Quiero que le hables a él y le digas cómo lo hiciste como madre, qué dificultades tuviste que pasar. ¿Qué le dirías a 22 años a tu hijo Kai? Qué linda pregunta. Qué linda pregunta. Qué bonita. Qué difícil, amigo. Qué es lo que me ha hecho. Básicamente es darle las gracias por la maestra que me ha hecho convertirme, por darme esta sabiduría y madurez hermosa que me ha hecho transformarme en una mujer radiante. que me hace cuestionarme toda mi vida para atrás. Decirle que gracias a él soy la mejor versión de mí que siempre soñé ser. Que gracias a él tengo una conexión maravillosa de nuevo con mis papás y darle las gracias porque no sé qué sería de mí si no estuviera. Ay, qué linda respuesta. Qué preciosa. Javi, eres una mamá maravillosa. Ese niñito tiene la mejor mamá. Gracias, amor. ¿Cómo la ves tú como mamá, Pablo? La veo aprendiendo, pero nunca quedándose atrás. Así que nada, sin perder su esencia, que es lo más importante porque si no estaría aquí frente a una mujer que yo diría no la reconozco. ¿Puedo terminar con un gesto que es de caballero? Que te veo... Ay, gracias, ya. Ay, qué tierno. No, ¿por qué? Ay, qué idiota. Perdón. Pero un buen negro. Perdón, perdón. Pablo. Bueno, se puede buscar. Kenita, tu pregunta, por favor, a la Mariela. Lo que pasa es que a Mariela en el último tiempo le ha tocado vivir experiencias bastante fuertes, muchos cambios, bueno, por la separación y por tantas cosas, el cambiarse de ciudad, del tema de que uno lucha, ¿no es cierto?, por los hijos y por el hogar. Me gustaría saber desde ti, Mariela, si has encontrado esa felicidad que tanto has buscado por tantos años. Yo pensé mucho en si venir a este programa, ¿no?, porque uno a veces muestra una cara que es la que las personas quieren ver, que es la cara de la felicidad. Pero claramente, yo algo les he contado, durante los últimos meses yo viví los meses más difíciles de mi vida. Me sentí muy maltratada en todos los sentidos. Sentí lo que era la soledad, el abandono, el prejuicio, la culpa. Y de verdad que me acuerdo ahora que tú me dices esto, de algo que me dijo una persona antes de tomar la decisión que yo tomé tan drástica. De terminar con mi relación y de darme una oportunidad con otra persona. Y a pesar de que hay personas que no pudieron comprender por qué yo buscaba tanto esta felicidad, que me juzgaron, que me dejaron sola. A pesar de todo eso, yo hoy día soy muy feliz, hija. Muy feliz. Y si tuviese que pasar de nuevo por todos los dolores que he pasado este último tiempo, aunque haya sido juzgada por quien haya sido, yo volvería a pasar por todo eso, por la tremenda felicidad que siento hoy día, de despertarme, abrir los ojos y saber que estoy con la persona correcta, haciendo las cosas correctas, queriéndome yo, valorándome yo y luchando por mi felicidad. ¿Has luchado mucho por este amor? Sí. Yo tenía muchas ganas de sentirme querida, de saber lo que era estar con alguien que realmente te valorara y diría todo por ti. Hoy día, gracias a Dios, lo tengo. Las formas quizás no fueron las que todo el mundo hubiese esperado. Pero resultaba bien. ¿Por qué él quiera dar a todo el mundo? Es que claro. Gracias, Mariela. Gracias a usted. Gracias. ¿Puedo dar un abrazo? Sí, pues eso es lo que quiero, que le des un abrazo. Yo también quiero darle un abrazo. Ha sido muy valiente, luchando por este amor. Una mujer valiente. Te quiero muchísimo. Gracias. Gracias por tu sinceridad. La pregunta de la Javi a Pablo. Amigo lindo. Nos conocemos hace 20 años. He estado en tus diferentes etapas de vida. Viviste una separación que siempre es dolorosa. Nunca te he preguntado cómo vuelves a creer en una vida o encantarte de nuevo con respecto al amor. A ver, yo distinguiría algunas cosas. La primera es que me separo antes de la pandemia y luego viene la pandemia que me afecta laboralmente. Me quedé dos años sin trabajo, digamos, con cinco niños, cinco colegios, cinco doctores, cinco dentistas, cinco todo. En plena desesperación en pandemia traté de hacer Uber. No pude. La gente se subía y me decía, ah, cámara oculta. No, gracias. Se bajaban. Y yo les decía, no, no estoy haciendo cámara oculta. Se subía otro. No, me está grabando, Pablito, qué divertido. Gracias. Estoy recién, creo, volviendo a levantarme. Hoy día estoy en una etapa que evidentemente superé el tema de mi matrimonio anterior. De entender que no funcionó y todo bien. Pero mi historia se salva por una parte por mis hijos y por otra que, claro, encuentro una polola que me encuentra en, y lo digo súper honestamente, en el peor momento de mi vida. Nunca he estado peor que en estos últimos años, digamos. Así que, en resumen, el amor en sus distintas formas. Oye, Pablo, lindo. Qué bravo. Sí, gracias. Gracias por esa respuesta y a la Javi por la pregunta. Gracias por la encerrona. No, por la pregunta. No, de verdad. Lo máximo. De verdad. Pablo. Mariela, tú pregúntala, Quinita. Quinita, tú eres una mujer que ha vivido de lo más dulce y de lo más agrás en la historia del espectáculo en nuestro país. Una mujer que ha sido lapidada, muchas veces menoscabada, que a la cual se le ha faltado el respeto y que ha seguido ahí intacta de pie. Amiga, ¿cómo se sintió poder mostrar por fin lo que tú eres y que la gente dejara de juzgarte por cosas que tenían que ver con tu vida, pero de las cuales muchas veces quizás no tenías responsabilidad? ¿Cómo fue ese momento en el que tú lograste sentir que estabas mostrándote como tú eras sin miedo? Fue un proceso porque al principio obviamente estaba muy a la defensiva, o sea, vulnerable. Pero también todo ese dolor me permitió darme cuenta que yo mamaba poco, me respetaba poco, me aceptaba poco. Y cómo lo logré a través del autoconocimiento. Por eso es que hablo de que la numerología fue una salvación. Y finalmente poder empoderarme y que todas esas experiencias, por más que fueran dolorosas y muchas veces terribles, yo las agradezco y las bendigo porque me permitieron ser la persona que soy hoy. También quiero preguntarte si hay algo de lo que te arrepientes, algo que no hubieras hecho, algo que a lo mejor dejaste de hacer. Más que arrepentirme, me agradezco a mí misma. De hecho hice hasta una canción este año, Tu Magia en Mí, donde agradezco a cada una de las personas que estuvieron en mi vida y que incluso hasta me dañaron, que lo pasé mal con esas personas. Pero igual fueron grandes maestros porque el dolor en mi vida ha sido un gran maestro. Que me hizo irme hacia adentro y empezar a buscar esos cambios que tanto necesitaba. Gracias, Quirita. Gracias. Preciosas palabras. Gracias, Preciosa palabra. Muy brindosa de ti. Sí, sí. Oye, esta instancia también es para abrir el corazón, para decirnos algo que a lo mejor, ya no una pregunta, sino que a lo mejor un comentario está ahí con muchas ganas de aflorar o un sentimiento que quieran compartir con quien está ahí frente a usted, a su amigo, a su amiga. Pablo, ¿qué te gustaría decirle a la Javi? Bueno, ya que estamos en este plan de agradecer, agradecerte tantas risas, tantos momentos jocosos, tantos momentos al borde de seguridad ciudadana, tantos momentos de risas finalmente y demuestra que eres una mujer bien frívola también. Yo a ti por cuidarme y siempre estar ahí, preguntarme siempre por mis papás, ¿cómo estás? Te quiero ir a ver, ya, pues, estoy pasando por aquí, te voy a ver, ¿cómo estás? Y no sé qué. Es importante, uno de repente, es como que lo encuentra como obvio, pero esas cosas se agradecen de los amigos. Entonces, estar presente es muy lindo. Lo agradezco mucho, algo sencillo y sincero, eso. Se agradecieron, me gustó, qué bonito. Muchas gracias, Pablo, gracias, Javi. ¿Le puedo ir? No, espérate un poquito y ya está. ¿Qué herida tú? Sabes que te tengo mucho cariño, así que toda mi admiración, que esa Mariela que uno siempre vio ultra empoderada en la televisión, haciendo sus análisis, de parándula, o el escándalo de semana, opinando de moda, que se transforme también esa misma Mariela empoderada en su vida personal. Y creo que está en ese camino. Así que toda mi admiración por eso. Me encanta. Mariela. Ay, Kenita, yo de verdad creo que eres un tremendo ejemplo. El no dejar que nadie opaque tu brillo, que nadie venga a reírse de ti, a hacerte sentir menos, a ridiculizarte, a tratarte mal. Creo que definitivamente esa fuerza que tú tienes es un ejemplo para cualquiera que hoy día sienta que su entorno le es hostil. Venga, me siento tremendamente orgullosa de ti. Creo que eres un ejemplo. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué lindo mensaje! ¡Qué lindo que se admiran! ¡Qué precioso! Gracias. Muchas gracias. Gracias a los cuatro. O sea, que son mensajes tan bonitos y tan poderosos y me encanta ver cómo se admiran. O sea, esa admiración a la persona, esa admiración intelectual, esa admiración espiritual que tiene cada uno de ustedes. Muy bonito. Y ese respeto. Capítulo disponible ahora en Megagol. Descárgala aquí. Megagol.